Todo el tiempo. No puedo Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ve con ella. Felicitaciones. Eres el primero en rehacer su vida. Mesero. Sí, señor. Quiero pedirle un favor. Mi chofer está en ese auto. ¿Puede llamarlo? No. 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 Acompáñame. No quiero que te aburras en el auto. Quiero conocerte más. Toma asiento. Gracias. No. 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 hambre. Mesero, dos tragos más. Sí, señor. Yo no tomaré. No te preocupes por eso. Debo conducir y sabe que no puedo tomar. No puedes decir que no. Regresaremos en taxi si es necesario. Lo verás. Tengo que irme. Te despertaré mañana temprano. Está bien, amor. No te ensucies. Estoy muy cansada para lavar ahora. ¿Aló? Quiero hablar con mi hermano. ¡Fan Magul! ¡Fan Magul! ¿Vas a volver a la casa o qué? Hablaré con mi hermano. Pásamelo. ¿Por qué lo hiciste? Por el amor de Dios. Yo no hice nada malo. Guardé la carta que estaba dirigida a ti. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué fue eso? Nunca te cansaste de humillarme, ¿verdad? Yo no quería guardar esa carta. Quería usarla cuando fuera el momento. Era una prueba contra él. ¡Fan Magul! 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 Yo tengo el corazón lleno de odio Y tú tienes la culpa en el tuyo ¿Quién de los dos estamos? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video